Y por fin estoy aquí con un nuevo let's play Estos días de navidad y seriados Pues simplemente he estado muy ocupado con cuestiones familiares Salidas, paseos Y bueno no he tenido tiempo para estar grabando Nada más que para estar jugando Mi tiempo normal de juego Que ya estoy muy adelantado en este juego Como pueden ver el archivo 1 Ya tengo 150 estrellas Y este el que uso para hacer let's play Solo tengo 78 estrellas verdes Así que A la princesa que eres Aquí acompañado con mi hija Otra vez Y pues Voy a escoger a la princesa Bueno En el let's play anterior terminé este El mundo 3 Como pueden ver todo está terminado Y estoy aquí porque Decidí conseguir las estrellas Y las estampas que no conseguí Mientras hacía los let's play Pero ahora ya está completo el mundo Así que no me queda más que comenzar el mundo 4 Pero antes de comenzar el mundo 4 Tengo que pasar este Como nivel bonus Que en sí solo es un jefe Como pueden ver La entrada para el otro mundo Está sellada Así que no tengo más que combatir Contra este enemigo Voy a escoger a la princesa A la princesa Como pueden ver Como pueden ver No es un nivel Donde tenga que encontrar cosas Sino que de una vez Me manda el jefe Estos jefes recuerdo Que yo los miraba En los trailers De De Propaganda De este juego Hoy por fin Lo conocía en el juego Y salen otros animalitos Como pueden ver Tengo que darle en la cabeza Es una especie de lombriz O gusano No sé exactamente qué es Falta Sí, listo la prensa Me falta uno Nada más Con tres golpes Creo No me acuerdo Sería de Ahorita lo voy a averiguar Ah, no Me fui muy de Muy de lágrimas Y ahí está Ese era el golpe final Muy fácil La verdad Este lo derroté La primera Cuando lo conocí La primera vez Y sigo usando El Wii U Headset Pero Todo esté bien Con el audio Si todo está bien Ahorita me voy a subir A la bandera Estoy hablando Con mi hija A veces Y bandera Y bandera dorada Ok, ahora sí Podemos continuar Al mundo Cuatro Comenzar con ese mundo Si, ahorita me voy a meter en este Pero Pero Antes de Seguir Creo que aquí hay una piedra Que tengo que activar Para Oh no No, no No, no Está aquí Y aquí estamos En el mundo Cuatro Que es Creo que es el desierto Sí Sí La hogarra Ok, este nivel Está Este creo que Se me hizo un poco Difícil Vamos a ver Vamos a ver La verdad es que Ya no me acuerdo La hogarra Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La hogarra Bueno, no me queda de otra más que buscar de plataforma en plataforma. Aquí está el sello o la estampa. Aquí está la primera estrella. Y bueno, esa estrella me ayudó a pasar fácilmente en esa sección donde hay muchos enemigos. Ok, allá está la estrella. Y quiero ver qué más podemos ver. El tubo. ¿Lo ves? Creo que hay otras cosas que no se pueden ver con los binoculares. Esas hormigas, yo creo que son hormigas. Ok, creo que aquí está la otra estrella, sí. ¿Quieres que me meta el otro tubo? ¿Por qué no? A este. Ah, ya me fui. Quería que me metiera a los hoyos, pero ahí no se puede. Creo que tenemos que continuar subiéndonos a estos animales gigantes. Que error mío, pues. Ay, no. Ay, esa fue mi culpa. Bueno, mejor me voy. Se cayó. Fue mi culpa eso, pero... Es personalidad por la tuya. Mirá sale la tuya. As�, todo me ha caído re mal ahora. Dаб had. Si, ya la voy a agarrar ahorita. Bueno, ya que no pude agarrarla, espero que me voy a ir de nuevo. Otra vez me está yendo mal en este video. Comencé bien y me está yendo remar. Y no tengo como subirme a esa pared, así que voy a tener que... Voy a tener que irme en esta hormiga. Voy a tener que irme en esta hormiga. Para agarrar este gato. Bueno, hay una forma para agarrar esa estrella. Aunque cuesta mucho, pero voy a intentarlo. Es casi suicidio esto, pero... Ay, la agarré. Eso sí fue suerte. Bueno, ahora sí voy a ver si me puedo ir sin morir aquí, porque... No me acuerdo, la verdad. Bueno, nada más es una... Subida. Ay, ahí está la última estrella. Vamos a ver, espero no caerme. Vamos a ver. Me caí. Este nivel no está... Sí, falta una, pero ahorita... Vamos a ver... Vamos a ver... Voy a agarrar el traje del gato. Tan bien que iba al principio. Respeta. No. Ahorita agarro el K. Ya casi me iba. Y la agarré sin ningún problema, me voy. Este video ya se me alargó para ser solo un nivel el que llevo. Ya llevo más de 13 minutos. Y logré pasarlo sin ningún problema. Pero este... Ay, no. Creo que está aquí. Aquí no hay nada. Al menos no morí intentando buscarlo. Ok. Bueno, el sello creo que... Está en otro lugar. Vamos a ver a dónde es. Y pasé el nivel al menos. Esto sí me enoja. Pues yo he pasado el nivel ya y... Oh, no. Sí, ahí está. Ya no me acordaba que lo había agarrado. Bueno, nivel completado al 100%. Vamos a ver si hago un nivel más. Sí, voy a ver si... Bueno, ya me metí de todas formas. Así que lo... Voy a ver si lo hago. Vamos a agarrar a Mario en esta ocasión. Aunque creo que aquí tenía que agarrar a la princesa otra vez. Ya que me conviene mucho el salto de ella que flota. Pero... Pero... Vamos a ver cómo me va a comer... Estas plantas. Ay. Ay. No, no, no. Ay. Ya casi me da. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Sí, ya más me maté. No, no. si ya me metí con el gamepad si ven esa mano ahí en la pantalla es porque estoy tocando en el gamepad a veces hay hay bloques invisibles que al tocar con el gamepad, tocar con la mano en el gamepad son casi invisibles y podemos ay no 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 ay la logre eso fue suerte porque estaba casi que este animal no me va a dejar pasar vamos a ver si y aquí estoy ya en el check point o no se como se le irá ese avance segunda estrella vamos a ver si hay algo por aquí esto si no lo sabía, esto si es sorpresa con el mismo gamepad también puedo tocar a las plantas y detenerlas no tengo que no necesito atacarlas con la flor como yo pensaba vamos a ver si ay ya casi me ha tocado aquí si necesitaba el brinco de la princesa como les digo por lo visto era conveniente que la planta saliera bueno aquí está el sello pero también creo que aquí hay algo más no me acuerdo si mostré si Mario está dentro del agua y no, no había nada desperdicié el tiempo solo me falta una estrella cual está creo que al final ya me voy a meter al tubo esperame ok creo que esta es la estrella más difícil si ya me acuerdo bueno esto no me va a ayudar en nada hubiera preferido una estrella ay el tiempo no me va a ayudar tampoco a pasar me cae hay que se lo quito si ya se puso el gorro y aquí está la última estrella si no la agarro pues al menos no hay gran secreto donde está pues es algo que es es casi y la logre no, no, no la logre bueno al menos ahí está así que voy a pasar el nivel rápidamente porque ya tengo prisa después agarro esa después agarro esa estrella con más tiempo no, no, no la logre bueno ahí después hago la bandera dorada y aquí termino con este let's play así que espero en la próxima me vaya mejor porque en este me tardé mucho y solo hice dos niveles así que voy a ver si practico un poco en el próximo o si no no tengo tiempo pues lo voy a hacer igual y ahí se abrieron los próximos niveles así que eso lo vamos a hacer en el siguiente video y hasta la próxima lo vamos a hacer lo vamos a hacer Gracias.